Pero bueno, todo debería ir bien si me hago una foto ¡Epa! ¿Qué estoy? ¿Qué puedo hacer por ti? Hazme una foto ¡Uh! ¡Menuda! ¡Joder! ¡Menuda! Sitios se han buscado para... No está mal Para hacer la liga Pokémon Han cogido el... ¿Cómo se llama? La torre esta La... La de Notre Dame ¿Esto es Notre Dame? ¿No? Vamos, por mis cojones Los vamos a luchar en Notre Dame ¡Ay! ¡Que se vea entero! Vamos a luchar en Notre Dame ¿Qué te parece, mamá? Súper descarado ¡Hala! Ya se ha quedado Ha quedado fenomenal ¿Por qué? ¿Me pones por efecto? No, esta vez sí que quería dejarle propina Es la liga Además a este tío me cae bien A este tío le dejo propina Mira, mira, qué cuadro Una foto otra vez Eh... Ah... ¿Puedo golismear? Ah, venga ya No, quiero irme por este lado Nintendo, déjame explorar las cosas En el agua ¿Podré pescar aquí? No puedo pescar Vale O no puedo pescar en bici Una de dos Buenas No me digáis que vais a luchar conmigo No, bien, gracias El alto mando te aguarda en la liga Pokémon Cada uno de sus integrantes Tío, no me spoilees La liga Pokémon, cabrón Emplea un tipo de Pokémon a saber Agua, fuego, acero y dragón Mola descubrirlo Deberás derrotar a los cuatro Encadenando victores en el orden que prefieras En el orden que prefiera No, no No es uno, otro, otro y otro Y que no te dejan cambiar ¿Seguro que estás preparado? Ten en cuenta que una vez que pongas en pie en este lugar No podrás ser este Tratar al alto mando La campeona y la campeona O perder contra alguno de ellos Me tenía su rollo Que... Oh Que decoración más bonita que no puedo ver Un disco de oro Alguien de aquí ha ganado un disco de oro Me voy para adentro Que es lo peor que puede pasar Buenas Esto es un combate ya contra el alto mando No estoy preparado Uh, creo que he activado un evento Y no he llegado a cambiar a mi equipo Tengo a los más débiles delante Así que tú eres el famoso Mithelandir, eh Bienvenido a la liga Pokémon Yo soy Malva, miembro del alto mando Y especialista en Pokémon de tipo fuego Pues no lo esperaba por la decoración de la habitación En la liga Pokémon se encuentra los cuatro integrantes del alto mando y la campeona Si quieres desafiar a la campeona Debes vencer primero a los cuatro miembros del alto mando Pero tendrás que mostrar toda tu fuerza y tus agallas Pero... Eso debería ser el pan comido Para quien que se haga... Ha sido capaz de parar los pies al Team Flare Con el peinado que llevas me sorprende que no fueras miembro del Team Flare A lo mejor es miembro del Team Flare Porque no es el combate aquí, gracias a Dios Yo he pensado, digo... Que está... Ha entrado en la primera habitación de la derecha O sea, por aquí fuego Puedo salir Puedo cambiar los Pokémon entre combates Bueno, pues ya que ha venido a recibirme Creo que deberíamos ir primero contra ella Pero... Me voy a preparar No estaré absolutamente a tocar los cojones Froggie, tú delante Vamos para allá Sala de las llamas Me lo dicen además a la entrada Es como... ¿Quieres cambiar el... ¿Quieres cambiar el equipo? ¿Estás seguro que quieres cambiar el equipo? ¿Deberías cambiar el equipo? Esto... Esto es un... Esto es un ascensor ¡Ja, ja! ¡Ah, un momento! Esto salió en los vídeos De presentación del juego y todo eso ¡Toma! Vale, sí, definitivamente Es la de fuego No lo pongo en duda Esto no es peligroso Dime que puedo meter la mano Por Dios Mamá, no deberías haber dejado Que tu hijo pequeño fuera En... Misión de matar gente Que tiene estos recursos Esto podría ser peligroso Para tu hijo menor de edad Pero bueno Vale, te gusta el fuego Golopillo Ay, bonitos pantalones Bienvenido a las llamas A la liga Pokémon Me llamo Malva Y ahora... Ya, ya Ya me presentaste antes Vas a tener el gran honor De combatir contra mí Esperaba Que hubiera sido... ¡Ah! Presentación distinta ¿Cómo se gusta esta gente? A ver, espera un momento Solo tienes cuatro Pokémon No me insultes Eres la liga La liga Liga Pokémon Hijos de puta Alto mando ¿A quién le habéis robado el título? ¡Joder! Y yo diciendo ¡Uh! Va a ser difícil ¡Qué bien! Toma un ataque de ataque La música mola Pero por lo demás Me ha decepcionado Que solo tenga cuatro Pokémon Bueno, ya está Uno menos Ah, puedes venir Y tienes luego seis Pokémon Ah, mira, vale Bueno, eso está bien Pero ojalá la primera vez también Todos van a ser de fuego Así que Froggy Venga, vas a subir de nivel Como nunca en tu puta vida Vas a hacer cascada Hasta que aguantes Hijo puta Me ha quemado ligeramente Pero bueno No pasa nada Seguirá siempre con cuatro en Hoppe No, pues nada La liga Pokémon es fácil Entonces Podría haber usado el poder O De ganar pasta No lo he usado Mierda Venafle quiere aprender Onda Ignea No me importaría O sea, este momento es especial Ah, es que mi Mega Evolución Me hace ataque No voy a aprender Onda Ignea A lo que íbamos Sigamos quemándonos Hasta esta muerte Torcual Quieres cambiar Definitivamente no Le hago la contra increíble a este Sí Tienes mucha defensa Lo bueno es que ha retrocedido Me matarán A base de quemadura Eso es malo Oh, Froggy aguanta Coño Cada Pokémon se va a cargar Un tío del alto mando Y tú tienes que cargarte A esta Un restaura todo Mierda Poco a poco Yo también utilizaré Para curarme después Porque la quemadura Ya no tiene gracia Puedes hacerle un crítico Algún día de estos ¿No? Sí, tal vez Pues ya que me has dado la idea Tengo un restaura todo Que también me curaba Los estados ¿No? Efectivamente Pues la quemadura A tomar por culo No uso hidrocañón Porque Sé que lo voy a matar Pero el siguiente turno No voy a poder hacer nada Entonces Voy a aguantar tirándole cascadas Espero que ya no pueda utilizar Más objetos de curación Aunque no sé si os recuerdo Que los del alto mando Antiguamente Utilizaban más de un objeto Y ahí está el crítico Creo que No ha sido crítico Da igual Está muerto Es lo que importa Y el hidrocañón me lo guardo Para el último tonto Chandelure Que irónicamente Tendrá más resistencia Ah Pero no lo voy a poder atacar físicamente Creo O sea que sí Hidrocañón va a tener que ser Jope Ah, me esquivo al ataque Pero claro Tú no esquivas el suyo Confúndete Esto es malo No te pegues a ti mismo No te pegues a ti mismo Bien A ver, porfa Gracias Hemos ganado Para el siguiente Para el siguiente Me tiro al poder o de pasta Que esta vez es el alto mando Y necesito cuartos Y nuestro aspirante Consigue una victoria Aplastante contra Malva ¿Es un narrador? He ganado bastante dinero Que podría haber sido más Impresionante Voy a comunicar Al mundo Noticia Torrosadora Victoria En la liga Pokémon Podrías mostrarte Un poco más interesada Y no estar así Ay, que bien me has ganado ¿Cómo? Con el revisor Evidentemente Esta vez Me dan el Pupicher Vamos a ver Si tenéis un premio Para Para De periodismo Y todo eso No lo llaméis Pupicher El nombre El nombre no suena bien Te quedan los tres miembros Del alto mando Por tratar Antes de enfrentarte A la campeona Puedes tomar el ascensor Y regresar a la anterior Estancia Si estás preparado Bueno Pues Joder Oye Yo juraría Que le habéis puesto Más gas a esto Esto no es peligroso Estáis en un En un edificio Que básicamente Es un monumento Deberéis tratarlo Un poquito mejor Vale Pues Al azar Este mismo Que está cerca Vamos a ver Que tipo de Pokémon Utilizan Oh Sala de metal Me pregunto Que Pokémon Debería mandar delante Bien Pero de todas formas Me dan tiempo Para curarme Entre medias Podría curarme Entre Entre combate y combate Oh Mola Oh Este tío va a tener Un Honex Honex evoluciona Un Un Aegislash Seguro Pero bueno Buenas Noches Jo tío Macho Está más en serio El papel Bienvenido seas Joven contendiente Como miembro Del honorable Alto mando Que soy Te mostraré Mi generosidad Ante ti se encuentra Tilfeo El afamado caballero duro Como el acero Y sus leales Pokémon Va a tener Pokémon De estos tipos Medievales Fijo De pronto que me emplearé A fondo para Se disfrute del espectáculo Y se supone Que supone ver a alguien De mi nivel En tablón En combate Pokémon Combate de ese tipo De Pokémon Al estilo De caballeros medievales Como la espada Que en cierto modo lo es Y ninjas Y cosas así Es un equipo Que me molaría hacerme Que le comienzo Pues el combate Tileo Sí, sí, sí Klefki Me sacas las llaves Tío Me haces toda la presentación Esta con las espadas Y su puta madre Y luego me sabes Unas putas llaves Lo peor de todo Es que no voy a mega evolucionar Porque me van a hacer la contra Porque son hadas Pero me parece Una falta de respeto Importante Lo que me estás haciendo Me saca las llaves Lo primero No ha muerto Esto no va más Bueno, restaura todo Pues gástalo En las putas llaves En lugar de algún Pokémon Que me pueda hacer algo Me saco unas putas llaves Te lo podéis creer Al alto mando Tío Antes molabais Ah, mira Puedo usar tantos restauratorios Como quieran Fúmatelos Fúmatelos Si a mí no me importa Puedo estar así todo el día Hasta que utilice mis 15 pps Así que deja de hacer eso Por favor Ya vendrá el crítico Ya vendrá el crítico Ah, bien Ya no ha usado más Bien Llave esa toma Puedo mega evolucionar ya Me dejas Provo pass Seguirá siendo de metal Así que no Ah, tú Eras de metal ahora Eras de metal ahora ¿Por qué eras de metal ahora? Voy a ver cuando te quita el cormillo Pero vas a tener bastante defensa Morderle el bigote Joya de luces De roca Y ya no soy volador Por lo menos Pero aún así Me jode Vaya Me cago en tu Pokémon Voy a tener que utilizar Un anillo ígneo Esperemos que no falle Bien, estupendo Ahora parece que tengo un turno De mirar como un estúpido Como me matan A ver, Gislas Estaba claro Puedo huir como una rata Porque Para curarlo Nah He dicho que un Pokémon cada uno Aguanta como puedas Escudo real El ataque que no tengo Y me da envidia Porque no lo tengo Bien En este No te iba a atacar en este turno Así que tú mismo Ahora La pregunta es ¿Debería curar ya a Ben Affleck? Creo que aún puede aguantar Un poquito más Eso sí Le voy a tirar otro anillo ígneo No No debería Tiene un huevo de defensa De todas formas Mierda Gislas es que está cheto Voy a curarme Voy a usar este turno Para curarme Tengo un hiperpoción todavía Por aquí danzando Así que pato Ahora Te puedo atacar Ahora Es cuando No Sí tiene buena defensa Ese Pokémon Pero creo que lo voy a tirar Colmillo Ígneo Que no es súper efectivo Será hijo de... Puto escudo real Esa es la trama Que tiene el Pokémon este De los huevos Garra Umbria Cambio táctico Y así todo el rato Vale Ya te he pillado El rollo El anillo ígneo De todas formas Que no te vas a comer Fíjate ahora Listo la mierda Ala Ah mira Fue lo que quiero aprender Tajo Umbrio Mira que bien Creo que Me lo voy a cambiar Por paranormal Paranormal es especial Y no lo aprovecho tanto Seisor Seguimos luchando Aún voy a utilizar Otro Otro cura todo Esperemos que no me mate En este turno Tajo Umbrio Que manía le tiene El Tajo Umbrio Te mueras Tío Golpe crítico No puede ser de otra forma Nosotros me han quitado una mierda Se va posible Me ha fallado Pues Bicho Me jode Ahora saca a Durandal Que se defiende Y voy a revivir Voy a cumplirlo Voy a revivir A mi Ben Affleck Para que lo mate Él Estará en curación De estados ¿No? Si te voy a dar una hierba a revivir Que la compré En la tienda esta Aunque dicen que es amarga Y Te quita amistad Con el Pokémon Pero no se merece Ni amistad Ben Affleck Si no puede resistir El ataque ese Venga Sal y lucha De una puta vez Y tenemos todo el día Ah sí Me han quitado La media de evolución Pero bueno Autajumbrío Y ahora Con mi Ineo No lo voy a quitar tanto Pero bueno O sea Ahí muere Bien Estupendo Ben Affleck Mira que Froggy Estuvo a punto de fallarme Pero tú me has llegado a fallar Sin duda El poder de la El poder De la devota confianza Que te profesan Tus Pokémon Es lo que me ha derrotado Caramba Me quito el sombrero Que no yo tengo Ante la impecable técnica La cual has demostrado Ser poseedor Es cuanto menos curiosa Esta sensación Que invade mi corazón Por una parte Siento alegría Ante tal poder Y por otra Me recome la tristeza De haber perdido Sea como fuere He de reconocer Sin lugar a dudas Tu valía Por esta razón Te considero digno Y me agrada contar Con tu presencia En esta nuestra casa Del alto mando Comprendo así Comprendo Así que los De los cuatro miembros Del alto mando Has conseguido Rotar a dos ya Es decir Que te encuentras A mitad del camino Pero es lo mejor Que no bajes la guardia Bien Siguiente A empezar por la izquierda Esta vez A ver Que nos toca Sala del Draco Tiene que haber Algún Dragón Siempre Godzilla Eres lento Eso es un problema Me estoy planteando Si volver a utilizar A Ben Affleck Pero no Ya te he utilizado En una sala A Ben Affleck Vamos a darle Un voto de confianza A Godzilla Que por algún motivo Tiene nivel 74 Pese a que apenas Lo utilizo No entiendo Como es el que tiene Más nivel Debe ser que sube Más rápido Por algún motivo Enseña a garra a dragón A Charizard Pero no Godzilla Vamos a probar El podero Mierda Espérate Aún no he hablado Con Que oscuro está esto No He hablado contigo No salgas de la gárgola No quiero utilizar El podero Quiero usar el podero Joder Como se lo curran Los de este alto mando Solo tienen 4 pokémons Pero en decoración Se han gastado Dios sabe No luches Contra mi todavía Me ha Me ha encendido El incienso y todo Bien Bien Podero Es verdad Podero Poder Dineros Con yo mismo Solo de nivel 1 Pero que se le va a hacer Vamos que El precio Me apremia Aunque en cuanto Tras en un combate Es como que el tiempo Se para Tengo entendido Es una Tía Que parece Nativa americana En Francia Mira por donde Alguien ha venido A visitarme Bienvenidos A mis humildes Aposentos Supongo que Posees una fuerza Extraordinaria Para haber logrado Llegar tan lejos ¿A que sí? Me alegro mucho Por Timozalbete Mis pokémons Pueden fortalecerse Si juegan un rato Contigo Así que vamos No perdamos el tiempo Por lo menos Estos están en el gimnasio Ya en su sitio Antes de Dracena O Drakena Dracena Alto mando Bla 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 Dragalgue Este no será el nuevo Ah momento Este es el pez nuevo Pez dragón Pues mierda Mayormente Me jode bastante Pero Garra dragón Tendré que usar Será más rápida ella No Mira Gracias a Dios Que tiene muchísimo nivel Nadie sabe por qué Tóxico En serio Ah es veneno Bueno Mejor Si es agua Me hubiera jodido más Si hubiera llegado a atacar Godzilla sigue subiendo De nivel súper rápido Tiene un montonado De estadísticas El tío Giga impacto Hiper rayo Falso Me gusta hiper rayo falso No puedo olvidar Fuerza Estúpida fuerza Mierda Testarazo Quiero testarazo Es giga impacto Y todavía no lo he visto En este juego Es el Es el hiper rayo A partir de tercera Creo que generación Que era Que metieron lo de físico Y especial No es segunda o tercera Pero bueno Altaria Quieres cambiar Absolutamente nada Acabo de quitarme un movimiento De roca ¿Verdad? Que puta lástima Al volador Pero Tú eres bastante tanque Quiero ver giga impacto Vamos a probar giga impacto No está mal No lo he matado Lo cual es malo Pero no está mal Por algodón Bueno y ahora recibe unos cuantos ataques Estos turnos Disfruta Ah bueno mira Ha perdido su turno también Ahora ya sé que no utilizar giga impacto Otra vez Porque no lo voy a matar Es garra dragón Si es que tenemos que tirar La base de garra dragón Aquí por la vida Pulso dragón Todo dragón Au Buen trabajo Estúpido veneno Tío Quítame un poco más veneno Si no pasa nada No pasa nada ¿Qué cojones ha sido eso? Voy a revivirlos Quiero matarlos a todos con el mismo Pero qué putada más gorda Y los revivir más simos Me parece que ya no los tengo ¿Verdad? Si tengo dos Porque me dieron hace poco Bien Godzilla venga tío Venga No me jodas No me está cantando Si duerme No importa Godzilla venga Adelante siempre con arte El único que no ha fallado es Froggy Y es uno de los que menos nivel temble A ver Otra vez del principio Pulso dragón No te mueras No estás envenenado Por lo menos Ostras No me jodas Bien Tocado el 70 El equipo ya empieza a subir bien No iber Nada Que hacer Es la pregunta Con una sola garra dragón No se lo voy a matar Es el problema usar dragón También Es más rápido Ya me he curado Ahora me arrepiento de haberme curado Godzilla no ya Dos intentos te doy Ya no hay más intentos Ben Affleck Está dormido Que te follen Pikachu Mata a los dragones Ya me habéis hinchado los huevos Joder Si que es rápido el puñetero cabrón Joder En menudo momento ha elegido esto Para no Para fallar el ataque Contaba contigo Trueno Otra vez Otra vez Dos seguidas no creo que falle No hay problema Es que puede que me mate Bien Aguanta el tipo Pikachu Estás cheto Hijo puta Ey buen crítico Que te he dicho yo Totalmente que hagas Tócalo Pikachu sigue tú No sabes que puedes Oh mierda Cuando el ataque Me va a hacer daño a mi también Pero solo los ataques físicos ¿Verdad? Vamos a usar Una poción Máxima Aunque creo que con una Interpoción de da valido Pero poción máxima Venga Kachu vas a matar Este dragón Oye va Eso es malo Bueno pues Pikachu se ha ido Estúpida cola dragón Fíjate que bien que tengo pulso dragón Con Lucario se me había olvidado Ya no quiero estar en la liga más Termina de matarlo, porfa Hijo de perra Recordaré esta afrenta Pero me parece que ya no puedes curarte más O sea que otro pulso dragón después de este y te mueres Me muerto con los huevos ya Mátalo del todo Gracias La espada ha subido Y ha derrotado a esta Esta me ha costado, putos Pokémon dragón Son demasiado buenos Aquí es como si tuvieras una edad hubiera sido todo más fácil Que le follen a las hadas Vaya, vaya, así que ya ha terminado nuestra contienda Estás invitado a volver cuando quieras Es una mujer anciana Aquí, súper simpática Que se ha metido aquí a la liga Nadie sabe por qué Vaya, vaya, que despliegue tu equipo Pokémon y tú seis encantadores A lo mejor se piensa que recibió visitas o algo Si hay chiquillo Qué bien lo has hecho Estoy orgullosa de ti ¿Quieres un vaso de leche y unas galletas? Después de antes de irte a la cama Es adorable Eh, me dice ma... Míralo, míralo, míralo Si es que dan ganas de abrazarla Hasta luego Con la ayuda de tus magníficos Pokémon No creo que tengas problemas de derrotar al último miembro Ya verás Venga, ve Extrañísima Bueno Me duelen los Pokémon O sea, mejor que reviva a los caídos y esas cosas Tú, Godzilla, macho ¿Qué ha pasado ahí? Tenía esperanzas cuando eras un fósil Luego No estás mal, pero Mi revivir máximo me lo voy a guardar Por si los combates importantes Y curemos a la peña No tengo mis movidas Tengo restaurados para parar un tren Pues una ronda Venga Y ya está Ah, espera, espera Que me estoy pasando Me estoy yendo de rosca Sala de la esclusa Mierda Esclusa a los submarinos Pikachu Buen Pikachu Por cierto No, no voy a jugar contigo Luego juego contigo Cuando mates a este gimnasio Cosa, lo que sea ¿Por qué intento cambiar los Pokémon aquí en lo del superentrenamiento y todo esto? No lo sé Si exclusa por agua No estoy mirando el chat para que no me spoileen A ver si una vez me sorprenden y no es lo que yo pienso que es Pikachu es una buena opción para llevar delante Bueno, ya tengo todo puesto Pikachu Puedo mirar a ver Si es agua Vale, bien Definitivamente es agua Parece un reloj aquí Tenéis que montar el espectáculo Si no nos luce, eh Ah, menos mal Pensaba que iban a poner efecto Como que iba a haber lluvia en todo el combate Ah, por Dios El dinero de los contribuyentes Ah, va a todas estas mierdas Es lo peor No me hables de espaldas Porque si no, no sé qué personalidad tienes Supongo que eres un marinero Pero con ese traje cualquiera diría que eres un chef de cocina Nada, que no lo tengo claro No, te pega absolutamente nada Pareces un galán Pareces más que un marinero El capitán del barco Oye, forastero Me gustaría planearte una duda Plantearte una duda ¿Tú crees que los combates Pokémon serían dignos de merecer la categoría de arte? O sea Ciertamente La cocina Es un cocinero de verdad Eres un cocinero ¿Qué eres tú? ¿Y por qué esta es una sala de agua? Entonces La cocina es todo un arte Pero en todo caso un arte efímero Pues desaparece nada más crearlo Tus Pokémon van a desaparecer después de que te Pegue una paliza, cabrón Para los combates Pokémon sucede algo similar Incluso los recuerdos de las victorias O de las derrotas caen en el olvido No en el ombligo, como iba a decir No obstante la forma En la que uno se entrega en cuerpo y alma al combate Eso sí que es un arte Qué artista Narciso El chef del barco, supongo ¿Te da más Narciso de verdad? Estos tipos de gabachos Anda Hostia puta No lo había visto evolucionar este todavía Menudo pedazo de bazooka que lleva Vuelta abajo Pikachu Antes de que empieces Sé que vas a Sé que tú no vas a decepcionar Veremos con un rayito Ojalá hubiera estado lloviendo Los tronos se los iban a comer doblados Vuelta abajo Pikachu Esto me gusta ¡Eh! Ahora sí que estaba spameando Lo de mover esto para los lados Lo estaba spameando Porque se supone que podía acariciarlo Pero nunca jamás me había salido Esta vez ha salido Gyarados Pikachu, super amigo No es la primera ni la segunda vez Que matas a un Gyarados Así que no espero menos Oh no, me está bajando el ataque Tal vez tenga que meterte con todo mi ataque especial Trueno Vamos, sabemos que no falla Trueno Aunque dicen que falle Y has fallado ya dos veces Pero no falla Trueno Está abajo Pikachu Te pienso acariciar todas las veces Voy a spamear esto Porque no sé en qué momento hay que hacerlo Yo lo estoy spameando Es después de matarlo No cuando te mira hacia atrás Por eso lo estaba haciendo mal antes Sube más de nivel Solo porque te acarició No sé si tiene algo que ver Pero tú sube de nivel Tampoco subes Vamos, super amigo Oh mierda Me ha sacado un Percebe Otro Trueno Que más da Vamos a... Creo que es la tercera vez que falle Pero yo también... Buen trabajo No puedo crecierte ahora Lástima La idea es con el dedo Ahí mover en la pantalla de abajo Ahí el... Fiscarle a la cosa De fiscar Tío Estamos haciendo muchísimo Estamos... Es una lucha intensa Intensa, eh He dicho Trueno Pikachu Ya vale Deja de rebelarte Contra el sistema Ves que bien Ves que bien Mira quién se ha ganado Que la acaricie Además la ha hecho críptico Muy bien Bien trabajo Pikachu Cuando dada Ahí, ahí, ahí Amor De Pikachu Star, mi Dios Un clásico Pues nada Esta tiene más defensa especial Pero bueno Un rayo normalito Un par de rayos y se morirán No Con Pikachu no hay un par de rayos Solo un rayo Y se muere Bien, bien Este ha sido difícil Buen trabajo Pikachu Ten por seguro Que conservaré el sabor De este combate Un sabor electricizante Y... Se me ha vuelto a olvidar Usar el podero Mierda Debes entregarte en cuerpo Y arma tu labor Para que todo recuerdo Desaparezca Para que todo recuerdo Que desaparece Como lágrimas De la lluvia En la lluvia Permanezca imprenado De tu memoria Es la quinta esencia De todas formas De vida humana Le he cambiado la voz Porque ya no me acuerdo De la voz que le he puesto Has logrado hallar virtudes De tus Pokémon Y llegar hasta aquí A base de esfuerzo Ahora solo te queda desafiar La campeona Empezaba con el gatico Normalmente O sea psíquico O sea espada Va a ir delante Y voy a curaros Aunque tenga que gastarme Más super mega pociones De la hostia que nada Voy a curaros Para poder luchar Contra esta En plan bien Y voy a utilizar Lo de la recompensa Si me acuerdo El podero Arbotiquín Solamente tengo curas totales En el momento no Perdón Es curas totales No lo otro ¿Dónde está mi? Restaura todo Aquí está Y a la rana también Me he quedado con 25 Pero bueno Aún puedo Vámonos Vámonos No lo de la pena No lo de la pena No lo de la pena No lo de la pena